Y pues yo ya me di mi buena bañada, no encontré ni una blusa nueva en las yardas, pero la tomo estoy bien olorosa, bien perfumada que voy. Eh, hay que acompañar al marido que no se voy a sumo, vamos con ellos a donde vayan, vámonos. Siempre el último cambiarse es Javi, vámonos a la feria, mico. Yo voy, ya voy, ya voy. ¿Cuántos años tienes que darse esta feria? Eh, no sé, cuando tenía los seis años. Vámonos, vámonos, vámonos. Siempre dicen, las mujeres son las últimas en salir. Los dos Javieres, ninguno ha salido. No sé qué tanto se arreglan, digo, se están enchinando la pestaña, pero ninguno ha salido. Ya es bien tarde, ya no vamos a alcanzar a llegar a nada, ni a los caballitos, ni a la rueda de la fortuna. Vamos a ver a qué llegamos. Voy primero. A ver, muy guapo, Javi. Gracias, mamá. Qué chulo. Póngase su cinturón. Mira, aquí ya sabes. Súbete a la camioneta y ponte el cinturón, eh. Qué bábole. Listo. Aquí venían los dos pegados con mi madre. ¿Después de cuántas horas, señor? Y que es guapo, es guapo. Y todos, esas personas. ¿Pero qué tiene que ver con lo que te tardas a conquistar? Esas son las personas tardías. Ah, los guapos. Los guapos. Ah, bueno. Vámonos, pues. Vámonos. Mientras vamos derechitos a la feria. Sí. ¿Qué vas a hacer o qué vas a comprar? Pues vamos a ver. Ahí ya tienen. A ver qué venden, ¿verdad? Ajá. Órale, pues. Hombre prevenido. Vale por dos. Javier se trajo sus sillas porque allí no uno se sienta. A ver, traigo tu silla. Gracias. Por eso llevo 27 años casada contigo, ¿eh? O sea, de tu silla. Bueno, vámonos a la ver. Por fin llegamos ya que no saben que ya se escucha la banda. Como en mi México lindo y querido, ¿eh? Oiga, ¿cómo se escucha la banda? ¿Qué ojo, qué ojo? Estos son los botones. Es el de Javi porque es un niño y este es el tuyo, señor. Cuélgate tu botón, si no no te dejan entrar. Cuélgalo. Ahorita te lo cuelgo. Encontré todas las bellezas y todas las modelos. Allí está el precioso, vengan. Allí está el precioso, vengan. Marcos. Marcos. Aquí están los colombinos. Allí a bailar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya bailaron, mija? Mamá, los ojos nomás. ¿Qué? ¿Qué? Y ya empezaron las fotitos. Ya anda bailando. Carla, ¿qué no haces bailando? ¿Qué? ¿Lista para bailar? Claro, me traje las matadoras. Venga, también a comprarme un agua fresca a mí. Mamá, ¿por qué? Hace dinero, doña Irma. No merece a qué. Dijas, te la regalo. Te la voy a dejar. Alejandra, ese grupo que va a cantar, es cuando éramos yo y tu papá jóvenes que nos enamorábamos. Oye, mamá, a ver si me enamora la carne que estoy viendo ahorita. ¿Para dónde? Sí, para el otro lado. No sé quién, mamá. No ando viendo. Yo quiero vivir. Me voy a espantar. No quiero comérate ya con el santo jazazazo. ¡Qué agusticidad! No quiero comérate ya con el santo jazazo. Yo quiero comérate ya con el santo jazazo. Ven dame una llenadera porque dicen mis amigos que no tengo. No, 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 no. Y ya se terminó la fiesta y Javi va con las silletas, bien amable, ¿verdad Javi? Sí. ¿Y te divertiste? No. ¿Por qué? Porque yo estaba de bebé y ser todas, ¿sabes, de mediano? ¿De qué? Javi, si yo estuve mediano toda la noche. No, 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 no. Yo como en las tres minutos tenía el bebé así. Oh, tres minutos. Y se durmió con usted. Ah, bueno, pues ya se terminó la fiesta, ya nos vamos todos a la casa, ya toda la gente se está lleno. Y vámonos. Vámonos a dormir, ¿verdad Javi? Sí, vámonos.